Siempre han habido premiaciones a lo mejor del año en cuanto a películas, series, videojuegos o a canales de YouTube, así que por qué no premiar a lo mejor de Miley Rule Pony del año. Este próximo miércoles 30 de noviembre se revelarán las 11 categorías a lo mejor de MLP en el año para la serie Magazine de Miley Rule Pony, podrán votar por su favorito en las categorías, las votaciones inician el día 30 de noviembre y tendrán hasta el día 26 de diciembre para votar, y así el día 31 de diciembre se revelarán los ganadores, no pierdan la oportunidad de participar en esta premiación a lo mejor de Miley Rule Pony, no se la pueden perder.